Bien, tenemos que interrumpir esta señal con nuestra compañera Eva Gollinger, porque a esta hora está el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Reaza, en la Iglesia de San Francisco, aquí en Caracas. Vamos a darle el paso a nuestro compañero Boris Castellano. Adelante. Así es, Erika. Gracias a nuestros compañeros de mesa informativa y las imágenes que ustedes aprecian en pantallas en este instante corresponde a la llegada, como tú lo has comentado ya, del Vicepresidente de la República acá a la Iglesia de San Francisco, lugar donde hace ya 200 años el libertador Simón Bolívar recibió su proclamación como libertador luego de los éxitos acumulados en la campaña admirable del año de 1813. Ya en este momento, algunos de los actores ataviados con la vestimenta de la época y que han venido realizando recreaciones históricas de este acontecimiento saludan al Vicepresidente de la República, quien también se encuentra acompañado de los principales ministros del área de gobierno de nuestro país, también el alto mando militar, y una nutrida representación del pueblo que se encuentra a las afueras de esta histórica iglesia, que ya tiene 420 años de antigüedad y que, como dato curioso, en el año de 1956 fue declarado monumento nacional. Aquí vemos inclusive la fachada de este templo en el cual el libertador Simón Bolívar, luego de los éxitos acumulados durante la heroica campaña admirable de 1813, recibe por parte del pueblo de Caracas su nombramiento y su denominación, meritoria por demás, como libertador. En ese entonces, también se le nombró capitán general de los ejércitos de Venezuela y la proclamación fue realizada por el gobernador de Caracas de ese entonces, Cristóbal Mendoza. Un punto importante a propósito de lo que es esta declaratoria del libertador Simón Bolívar, bajo esta denominación, bajo este título, es que también poco antes, el mes de mayo de ese año de 1813 también había ocurrido algo similar, pero en Mérida, cuando luego de la liberación de esta ciudad, la autoridad de esta zona de nuestro país, Luis Mariano Rivas, ese mismo año, 1813, lo declara también libertador y lo recibe con la expresión gloria al ejército libertador y gloria a Venezuela. Ya como les comentábamos, acá en las afueras de la iglesia de San Francisco hay aproximadamente 200 niños y también artistas ataviados con la ropa de la época que en esta oportunidad también comparten con el vicepresidente y aquí está inclusive una recreación de la proclamación, 14 de octubre de 1813, proclamación formal de Simón Bolívar como capitán general de los ejércitos de Venezuela y con decoración con el título de libertador de Venezuela. La campaña admirable que fue realizada por el libertador Simón Bolívar fue una ofensiva relámpago que en pocos meses logró liberar a Venezuela y recuperar lo que fue la derrota sufrida tras la caída de la Primera República. Es precisamente en alegoría a esta campaña que estamos viendo como un grupo de jinetes ataviados con la vestimenta de la época están haciendo su ingreso a las adyacencias de la iglesia de San Francisco. En esta campaña relámpago que llevó el libertador Simón Bolívar comenzó con apenas 500 hombres en Colombia, en la Nueva Granada de la época y finalizó su campaña con más de 10.000 soldados bajo su mando. Esta fue la apoteosis del libertador y pasó sin lugar a dudas a ocupar un papel relevante en lo que fue la lucha de independencia de ese momento. Aquí en el Templo de San Francisco, Bolívar pasó a ser el libertador de Venezuela. Allá lo vemos pasar con sus hombres, con su tropa. Bolívar luego dijo, Fidel Barbarito, Ministro de la Cultura, que él no era merecedor del título de libertador en singular, sino que eran los libertadores, todos sus acompañantes, sus hombres, Urdaneta, Girardot. Él venía a traer las cenizas de Girardot para acá y, por supuesto, su tropa, sus soldados. Vamos a celebrar entonces. Ahí vemos cuando Bolívar llegó a Caracas. Venía a traer las cenizas de Girardot, que murió en la campaña admirable. Y un cabildo extraordinario. Estaba el gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, decidió conferirle el título de capitán general del Ejército de Venezuela y, además, como dije, en el momento dijeron el sobrenombre de libertador. Aquí estamos, pues, con los niños, las niñas. Nos entregaron la proclama. ¿Tú sabes leer? Vamos a leerla, pues. Proclamación formal de Simón Bolívar, como capitán general de los ejércitos de Venezuela y con decoración con el título libertador de Venezuela. Correcto, muy bien, un aplauso. Capitán general de los ejércitos de Venezuela y con decoración con el título de libertador de Venezuela. Gracias a Bolívar tenemos patria. Y gracias a Chávez, que resucitó a Bolívar, hoy seguimos teniendo patria y tendremos patria por todos los siglos por venir. Bueno, vamos a pasar entonces al acto. Muchas gracias. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! Bien, escuchamos las palabras del vicepresidente de la República, quien estaba también citando lo que fue la gesta de Manuel Atanasio Girardot, una de las personas y coroneles del libertador Simón Bolívar, que falleció en la campaña admirable y que casualmente también hace 200 años su corazón fue trasladado acá a la ciudad de Caracas y recibido con los honores correspondientes para ser depositado en un mausoleo dispuesto en la Catedral Metropolitana. Gracias a Montserrat, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de los representantes de los poderes públicos y gabinete ejecutivo. Dentro de las autoridades que se encuentran acá, en la iglesia de San Francisco, también es bueno mencionar la presencia de las autoridades del poder electoral y también del poder moral, así como la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y los distintos ministros de las carteras de gobierno de nuestro país. Ya como les comentábamos, el día de hoy es particularmente especial y se inició en horas de la mañana con un servicio religioso, oficiado en este histórico templo, en el cual, como dato de interés, se encuentra inclusive el confesionario que fue utilizado cuando niño por el libertador Simón Bolívar y el púlpito desde el cual tuvo la oportunidad también de ofrecer discursos a la sociedad caraqueña. ...de Venezuela, interpretado por el Coro Nacional de Venezuela del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! 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 El bidegoísmo que otra vez triunfó. El bidegoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Palabras del padre Luma Molina, rector de la iglesia de San Francisco. San Francisco en el centro histórico de la ciudad de Caracas. Querido vicepresidente de la república, doctor Jorge Arreaza. Todos los demás miembros del ilustre tren ministerial. Querida jefa del gobierno capital, defensora del pueblo, doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Señora presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, contralora general de la nación. Bien, todo el pueblo venezolano, ilustres personalidades que hoy nos visitan, que hoy nos visitan, intelectuales, grupos culturales, artistas, actores, actrices. Hoy ha sido un día de fiesta del pueblo caraqueño aquí. Desde la mañana comenzamos celebrando. Había ya un movimiento desde muy temprano. Y todos estos días ha sido un ir poniendo cada detalle para que este acto se diera con la sencillez que caracteriza a la iglesia de San Francisco, como lo decía esta mañana, cruce de camino espiritual de Caracas. Aquí nos encontramos y nos encontramos con la gente de todos los sectores populares de Caracas. Y nos hemos encontrado para celebrar una fecha tan importante como los 200 años de que el genio de América, Simón Bolívar, recibiera en este lugar el título de libertador. Y que además fuera aclamado como el capitán general del ejército venezolano. Así que este es un templo que encierra mucha historia. Aquí estuvo Bolívar también en Capilla Ardiente en el año 1842. Por siete días. Este fue un templo muy frecuentado por Bolívar en su niñez. Hay muchas leyendas porque no están documentadas, pero sí se dice que en ese confesionario histórico que está allá fue donde él hizo su primera confesión porque aquí hizo su primera comunión. Esta fue una iglesia frecuentada por los padres de Miranda. Aquí está, en algún lugar de las criptas que tiene San Francisco, están los restos de la mamá del precursor de la independencia. Así que estamos en un lugar que ha sido testigo de mucha historia patria. Para hoy darle gracias a Dios por estos 200 años y revivirlos. Quiero darles a todas y a todos la bienvenida, hermanas y hermanos. Que este siga siendo el lugar donde nos encontramos para compartir, para dialogar, para elevar también nuestro corazón a Dios, a Cristo Jesús. Al Dios liberador, al Dios que nos invita a construir una Venezuela cada día más próspera, más unida, más solidaria. Esta iglesia fue remodelada recientemente. Hace tres años que entró en proceso de remodelación y fue por decreto y voluntad del presidente Chávez, de nuestro eterno y querido comandante Chávez. Y casualidades, le correspondió al entonces canciller Maduro ejecutar la obra por la dirección de patrimonio de la cancillería. Y aquí está, para el disfrute de todas y de todos los caraqueños y de todos los cristianos de Venezuela, de Caracas y de Venezuela. Así que hoy también es un momento para agradecer, porque si algo tiene que tener el cristiano y el ser humano, es siempre una gratitud a flor de labios. En la persona del vicepresidente de la república, gracias de corazón, gracias en nombre de la iglesia caraqueña, por esta obra terminada y por además el detalle de estar pendiente de ella, de que desde la propia presidencia y desde la cancillería, sigan atentos a ver cómo está la iglesia de San Francisco. Sé que hay otras iglesias, como la histórica también de la candelaria, que está en proceso de restauración en este momento. Entonces, gracias de corazón y una bienvenida muy especial a este acto. Un recuerdo también muy especial a la memoria de nuestro querido presidente Chávez. Y de gratitud y de oración a Dios para que ahora Él, que está junto a Papá Dios, nos siga acompañando en la lucha por el bien. Y por que cada una y cada uno nos encontremos como una sola persona. Siempre lo digo, y hoy lo reitero, si es el cruce de caminos espiritual de Caracas, que sea también el cruce y la oportunidad para el encuentro de todos y de todas indistintamente, incluso para la reflexión, para entrar y preguntarme por un momento ¿qué tengo que darle a la patria que no le he dado o qué le estoy negando? Desde el punto de vista de la solidaridad y del cariño y del ponerme del lado de todo aquello que vaya a contribuir para que seamos más felices como país. Aquí quiero ahora, pues con estas palabras, dejar por inaugurado este acto y que sigamos disfrutando de lo que nos tienen preparado en esta tarde. Ahora tuvimos el hermoso desfile de Cabalgata también, que nos trasladó a la época, ¿no? Esta era una iglesia frecuentada, esa zona, porque hoy, pues la contaminación lamentablemente afecta muchísimo toda esta historia que tenemos aquí, todos estos retablos que nos están rodeando, que son obra del gran maestro Juan Pedro López, el abuelo de Andrés Bello. Y bueno, aquí estamos entonces en este corazón de la patria, de Venezuela, de Caracas, en este lugar para la espiritualidad, para el encuentro y para darle gracias a Dios por Bolívar, porque Dios nos regaló, nos visitó en ese ilustre que fue el Libertador de América y que nos sentimos orgullosas y orgullosos en cualquier parte del mundo donde nos encontremos de ser sus paisanos y sus hermanos y sus descendientes. Continuemos entonces este acto y bienvenidos de nuevo. Bien, escuchamos las palabras del Padre Numa Molina con motivo de la celebración del Bicentenario de la Proclamación de Simón Bolívar como Libertador de la Patria. Agrupación de Teatro Bolívar Vuelve del Estado Mérida con la presentación de la Proclama del Cabildo del año 1813. Bolívar jamás olvidó el juramento hecho el 15 de agosto de 1805 en el Monte Sacro, Roma, donde en presencia de su maestro Simón Rodríguez y su amigo de infancia, Fernando Rodríguez del Toro, juró consagrar su vida y todos sus esfuerzos para llevar la libertad y la independencia a su patria. Contaba ahora con tan solo 30 años de edad y sobre sus manos recaía la enorme responsabilidad de restablecer el orden, el gobierno y mantener viva la República después de un año donde se cometieron los más atroces crímenes, llevándola a la ruina y a la miseria. Mientras tanto, en agosto de 1813 sucedían los siguientes acontecimientos. Manuel de Fierro y Sotomayor, gobernador interino de Caracas, recibe una carta del terrible Domingo de Monteverde. Señor, señor, carta, carta, noticias, noticias. A ver, muchacha. Tráeme vino. Con afán de ver de quién era la misiva, lee con detenimiento a lo que replica. ¡Hostia! ¡Carajo! ¡Es el mismísimo Monteverde! ¿Pero qué decís? Señor don Manuel Fierro, mi estimado paisano, después de la derrota de Izquierdo me he quedado sin tropa y con la ciudad en confusión, por lo que me he visto en la precisión de irme a Puerto Cabello, que se haya abandonado, dejando esta plaza con el mayor dolor y tal vez toda la provincia. Usted puede, si le parece, ponerse en el mejor estado de defensa, porque los enemigos irán inmediatamente sobre esa ciudad. Yo estoy, como usted se puede figurar, y sabe Dios si sobreviviré a tanta desgracia. De usted, desgraciado amigo, quien besa su mano, Domingo de Monteverde. Señora, aquí está su vino. Tómaselo rápido. Pareciera que hubiera visto el fantasma de su abuela. Incorporándose Fierro de tan terrible noticia, toma la copa de vino, respira profundamente y grita, ¡Pero qué mala suerte la mía! Ese Monteverde. Primero, le doy el salvo conducto para que salga del país. Y ahora me viene con que lo vence Bolívar. ¿Acaso no puede ver que es tan solo un niño mimado que está jugando a la guerra? De inmediato, Fierro convoca una reunión con personalidades como ilustrísimo y reverendísimo arzobispo, al superintendente de la Real Hacienda, al ayuntamiento, al cabildo eclesiástico, al prior y cónsul y a un gran número de personas. Una de las primeras opciones que se le ocurrió fue crear junto a José Domingo Díaz, defensor y propagandista de la causa realista, un ambiente de mentiras y calumnias contra Bolívar y el ejército libertador, para que la desesperación se apoderara de todos los conciudadanos. Mantuanos, griollos, negros, indios y esclavos, ¿a quién esperáis? ¡A Bolívar! ¡Al diablo de Bolívar! Ahí viene con sus tropas endemoniadas, matando a los hombres, violando a las mujeres y robándose a los niños. Ahí viene a castigar a Caracas. Ahí viene con su guerra a muerte. Ahí viene ofendiendo a Dios por no aceptar a nuestro amadísimo Rey. Era de esperarse que estas noticias causaran la desesperación entre los realistas, pero a su vez provocó profundo revuelo y movilización en los paisanos en situación de clandestinidad, a quienes esperaban el retorno del hijo de Caracas, el general en jefe de los ejércitos de la Unión, brigadier Simón Bolívar, aclamado por el pueblo merideño como libertador, el caballero de la Torre de Plata y Celeste Espada, el vencedor de Occidente. Mientras tanto, en la reunión que mantenía Fierro, la situación ya es insostenible. Del batallón Fernando VII han desertado muchos hombres. Hay que enviar una comisión para que hable con Bolívar. Me dicen que se encuentra por las afueras de la victoria. Es recomendable que la comisión sea de personas conocidas o allegadas a él para alivianar un poco la situación. Al fin y al cabo, recordemos que por sus venas corre nuestra sangre. Se decidió nombrar una comisión para encontrarse con Bolívar y negociar los términos de la paz. Conformada por el marqués de Casa de León, Felipe Fermín, Paul, Vicente Galguera, Marcos Rivas y Francisco Iturbe. Estos excelentísimos señores llevarían consigo las bases para la negociación pacífica, la cual exponía lo siguiente. Primero, una reconciliación general por un lado de todos los pasadores, estableciendo la soberanza y fructosa de la constitución y de la ley. y después, principalmente, la persona que merece la democracia de todas las clases en general. Segundo, no podrían eso conseguir una reconciliación general, se tratará de una suspensión de armas para hacerla profusamente sobre las bases de venta de serte y la base de la zona. En el último caso, la campeonación debe tener por base la oposición de la capital con las flotas de las flotas con todo lo que nos puso en la arancía a lo que pertenece. Me lo pido al producto de todo lo pasado. Tres metros de las particulares que traen a la ciudad y a las a cualquiera de los pasadores. De modo que por la retirarse por su piel en el pata ¿Qué tengo en el ojo? ¿Qué tengo en el ojo? Sopla esa mierda. Hasta pasar 15 días de su fe que son lo que se consideran necesarios para la salida de la tropa y demás personas que quieran emigrar en el país. La multa vacía en el seno en el trucho en la impudencia de la diputada. ¿Qué lo autoriza para qué? Según la sustancia o explique la que querían más o acuérdate lo que tiene el más conveniente a la necesaria de este pueblo. Y ahora la reacción española. Caracas prenda dos más de 800 empresas. Manuel de Izquierdo Garciso a su hijo del Caracas y hoy es el grande. ¡Gracias! 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 La entrada de Bolívar a Caracas el 4 de agosto de 1813, dice Ducoco Drassholzen, fue tan brillante como gloriosa. Las mujeres venían a coronar a su libertador, cubrían las calles por donde venía a pasar, de motes de flores y ramos de laurel y olivo. Las aclamaciones de millares de personas se mezclaban al estruendo de la artillería, a los repiques de las campanas y a los acordes de las músicas marciales. Se abrieron las prisiones y las infortunadas víctimas de la libertad, con sus rostros pálidos y demacrados, parecían espectros que habían dejado las tumbas. Antes de la llegada de Bolívar, se había preparado un carro regi y triunfal, semejante a aquellos de que se servían los cónsules romanos al regreso de una campaña gloriosa. Bolívar iba de pie en el carro, la cabeza desnuda, vestido de gran uniforme, y llevaba en la mano un bastón como insignia de mando. Al llegar a la municipalidad, es recibido por hermosas doncellas, donde se encontraba Josefina Machado, quien se convertirá en una de sus más fehacientes colaboradoras en su empresa libertaria. Oh, mi general, la desgraciada Caracas te recibe hoy con alegría, porque vos sos su hijo, quien vengará todo el sufrimiento que los odiosos españoles nos han traído. ¡Viva Nueva Granada! ¡Viva! Acta de la Municipalidad de Caracas, fechada en Caracas, el 14 de octubre de 1813, por la cual confiere el título de libertador y capitán general de los ejércitos de Venezuela al general Simón Bolívar. En la ciudad de Caracas, a 14 de octubre de 1813, tercero de la República y primero de la Guerra Muerte, concurrieron a Cabildo Extraordinario. Precedida citación, el mismo día, los ciudadanos Cristóbal de Mendoza, gobernador político del Estado, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, juez de la Policía, presidente de la Municipalidad, Vicente y Jacinto Ibarra, algo así les mayores. Y los municipales, Andrés Narvarte, Marcelino Algaín, Miguel Camacho, Francisco Ignacio Alvarado Serrano, José Ventura Santana Escrihuela. Y los síndicos, José Ángel de Álamo y Pedro Pablo Díaz. El ciudadano, Antonio Fernández de León, director general de Rentas Nacionales. Los corregidores, Carlos Machado, Francisco Talavera, Ramón García Cádiz y Vicente López Méndez. Y el prior del consulado, Juan Toro, no habiendo asistido a los demás individuos de la Municipalidad, por legítimo impedimiento. Así congregados, tomó la palabra el ciudadano gobernador político, como presidente nato de todos los cabildos del distrito y de este acto. Y propuso a la Asamblea, si estaba dispuesta, como manifestó, incontente estarlo, a entrar en discutir y a acordar la demostración particular que la misma, en nombre del pueblo venezolano, se hallaba en el necesario caso de tributar al general del ejército libertador, ciudadano Simón Bolívar. Pues que siempre victorioso y triunfante a las huestes españolas que nos oprimían, ha entrado ayer, la segunda vez en esta capital, coronado de laureles, entre los vivas y aplausos más expresivos y sinceros de todos los cuerpos militares y civiles del eclesiástico. Con su prelado a la cabeza, de todas las personas más ilustres y notables del país, y de un pueblo numerosísimo, que espontáneamente concurrió a recibirle vencedor y glorioso, por haber dejado desechas y aniquiladas las fuerzas enemigas que vinieron últimamente de España, en los campos memorables de Bárbula y las Trincheras, y encerrados sus miserables restos en Puerto Cabello. Uniforme, pues, el voto de los concurrentes, enseñir la demostración al grado militar de que se le ha hecho digno por sus servicios, sobre el brigadier, que no debe a Venezuela su patria, sino al ilustre gobierno de la Nueva Granada, protector de nuestra libertad, y a determinarle un epiteto o sobrenombre que inmortalice su memoria en los anales de la América Libre. La Asamblea, como órgano de voluntad, expresa y general, que han manifestado los pueblos a quienes este invicto general y sus compañeros de armas han roto las cadenas, y que no pueden ver con indiferencia al héroe libertador, con el solo carácter de brigadier, en el que se ha mantenido por consecuencia de su delicada moderación, cuando él mismo ha ascendido y condecorado con grados militares de aún mayor jerarquía que el suyo, a los que se han distinguido en la campaña. Resolvió aclamar, como por el presente acto aclama solemne, al brigadier de la Unión, y general en jefe de las armas libertadoras, al ciudadano Simón Bolívar, por capitán general de los ejércitos de Venezuela. Vivo y efectivo, con todas las prerrogativas y preeminencias correspondientes de este grado militar. También le aclama a la Asamblea, con el sobrenombre de Libertador de Venezuela, para que se use de él como de un don que consagra la patria agradecida a un hijo tan benemérito. Y espera a la Asamblea que, puesta esta acta en manos de su excelencia, y por medio de una diputación, la aceptará como un testimonio de gratitud, quedando encargado al ciudadano gobernador político de transmitirla a los demás estados para su inteligencia y satisfacción, igualmente que a los cabildos de Caracas, por conducto del presidente. Finalmente, acordó la Asamblea que en las portadas de todas las municipalidades del distrito, se fije con caracteres bien inteligibles, la inscripción Bolívar, Libertador de Venezuela. Y firmaron que certificó Cristóbal Mendoza, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Vicente Ibarra, Jacinto de Ibarra, Andrés Narvarte, Marcelino Algaín, Miguel Camacho, Francisco Ignacio Alvarado Serrano, José Ventura Santana, Rafael Escorigüela, José Ángel de Álamo, Pedro Pablo Díaz, Antonio Fernández de León, Carlos Machado, Francisco Talavera, Ramón García Cádiz, Doctor Vicente López, y Juan Toro, Francisco de León Urbina, Teniente Secretario. ¡Viva el Libertador! Permitidme, señores, expresaros los sentimientos de júbilo que experimenta mi corazón, al verme rodeado de tan esclarecidos y virtuosos ciudadanos, los que conformáis la representación popular de esta patriótica ciudad, que con sus propios esfuerzos han tenido la dicha de arrojar de su seno a los tiranos que lo oprimían, a continuación daré lectura a mi proclama. Señores de la ilustre municipalidad, la diputación de vosotros me ha presentado la acta del 14 del corriente, que a nombre de los pueblos me transmiten vosotros, con la debida recompensa las victorias que he conseguido y han dado la libertad de mi patria. He venido, es verdad, el honor de conducir en el campo de batalla soldados valientes, jefes impertérritos y peritos, bastantes por sí solos haber realizado la empresa memorable que felizmente han terminado nuestras armas. Vosotros me aclaman Capitán General de los Ejércitos y Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí, el Libertador. Pero vosotros deben considerar que el Congreso de la Nueva Granada, el Mariscal de Campo José Félix Rivas, el Coronel Atanasio Girardot, el Brigadier Rafael Urdaneta, el Comandante Dileur, el Comandante Elías y los demás oficiales y tropas son verdaderamente estos ilustres libertadores. Ellos, señores, y no yo, merecen las recompensas con que a nombre de los pueblos quieren premiar vosotros en mí, servicios que estos han dado. El honor que se me hace es tan superior a mi mérito que no puedo contemplarlo sin confusión. El Congreso de la Nueva Granada confió a mis débiles esfuerzos el restablecimiento de nuestra República. Yo he puesto de mi parte el celo. Ningún peligro me ha detenido. Si esto puede darme lugar entre los ciudadanos de nuestra nación, los felices resultados de la campaña que ha dirigido mis órdenes, es un digno galardón de los servicios que todos los soldados del Ejército han prestado igualmente bajo las banderas republicanas. Lleno de gratitud, he leído el acta generosa en que me aclaman. Sin embargo, Capitán General de los Ejércitos y Libertador de Venezuela, yo sé cuánto debo al carácter de vosotros y mucho más a los pueblos, cuyos sentimientos del corazón me impone la obediencia a las distancias de mi patria y a vosotros, que son sus órganos, tan grandes munificiencias. Dios guarde a vosotros muchísimos años. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Bien, apreciamos la representación teatral de la Fundación Bolívar Vuelve, proveniente de la ciudad de Mérida, integrada por un grupo de jóvenes quienes han recreado el momento que se vivió en este mismo sitio hace 200 años. Palabras del ciudadano Jorge Arriaza Monserrat, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, 14 de octubre. 14 de octubre, 200 años después, y seguimos sintiendo a Bolívar como si estuviese entrando por aquella puerta, desplazándose aclamado por este pasillo y situándose delante de un pueblo que lo ama, delante de un pueblo que lo venera, pero sobre todo delante de un pueblo que sigue su camino, que sigue su ejemplo, que sigue sus luchas, que sigue sus batallas. El pueblo de la Venezuela del siglo XXI tuvo afortunadamente un impulso inesperado para muchos. tuvimos, 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 a finales del siglo XX, una circunstancia inesperada para cualquier imperio. Tuvimos un pueblo que se alzó, que se levantó, que gritó justicia, que salió por las calles de Caracas, de Guarenas, de las capitales de la República, en 1989, reclamando justicia, igualdad. Y ese pueblo, que cuando se alzó lo hizo de manera determinada y para siempre. Tres años después, encontró un líder, pero no fue aquel cualquier líder. Fue un hombre, un joven, un teniente coronel, que cuando le conocimos, asumió una responsabilidad en nombre de un movimiento bolivariano revolucionario. Con un tricolor, en su brazo izquierdo. Y junto a él, un grupo de hombres. Y detrás de ellos, un grupo de mujeres y familias, dispuestas a hacer patria. Cuán difícil era ver una bandera de Venezuela entonces, hondear que no fuera en algún acto protocolar delante de alguna estatua, de algún bronce, de algún mármol, de algún acto frío, para cumplir con los protocolos del ministerio correspondiente. Hablar de un movimiento bolivariano, en aquel momento, en el cual el neoliberalismo se había apropiado, se estaba apropiando pues, tras lo sucedido en Europa, la caída de la Unión Soviética, la disolución, y de todo aquello que fuese distinto al capitalismo en su fase, en su etapa neoliberal. Se había impuesto el pensamiento único, o al menos eso pensaban. Y ese pueblo, desde ese momento, hizo una alianza definitiva, para no sólo alcanzar su liberación, no sólo continuar la obra pendiente del libertador, sino como doscientos años antes, para divulgar, para contagiar al resto de los países de nuestra América, de la necesidad histórica, de hacer una revolución para ser independientes, de hacer una revolución para procurar la igualdad, de hacer una revolución para luchar contra el hambre. Y ahí está, recordemos los años noventa, muy difíciles, pero victoriosos. La represión que se vivió a lo largo de toda la Cuarta República, especialmente, a partir de los años sesenta. Y cuando hablamos de la Cuarta República, nos estamos remontando a mil ochocientos treinta, no sólo a su etapa punto fijista. Los años noventa. ¿Dónde estaba Bolívar en los noventa? Estaba en el libro azul del comandante Hugo Chávez. Estaba en la agenda alternativa bolivariana, agenda alternativa bolivariana del comandante Hugo Chávez. Estaba en los movimientos que surgieron y que les prohibieron, por la ley electoral, llevar el nombre de Bolívar. Y ese pueblo, con ese líder, resucitó a Bolívar. Y hoy lo tenemos presente. Y precisamente, a partir de este ciclo bicentenario, desde el diecinueve de abril del dos mil diez en adelante, bueno, el comandante supremo Hugo Chávez fue de verdad un hombre entregado a Bolívar. Y le puso toda la dedicación del mundo a que cumpliéramos con mucha rigurosidad, con mucha espiritualidad, esta etapa bicentenaria. Nosotros no podemos olvidar cómo el comandante Hugo Chávez, en el año dos mil once, retrasó incluso los exámenes físicos que debía hacerse, porque él quería estar al frente del pueblo el cinco de julio, durante la celebración de los doscientos años de la proclamación de nuestra independencia. Y lo estuvo. Estaba aquí. Nos dio la sorpresa. Se vino. Convalesciente, pero se vino y estuvo aquí. Y desde el Palacio de Miraflores nos dio unas palabras. Se dirigió al país. Y él tenía la certeza de que nosotros estamos continuando la obra de Bolívar. Y nosotros no podemos fallarle a Bolívar, no podemos fallarle a Chávez. Y la campaña admirable dentro de ese ciclo para el comandante Chávez fue una hazaña particularmente valiosa, corajuda del libertador Simón Bolívar. Aquí, hace doscientos años, un día como hoy, se cerraba de alguna manera la campaña admirable. Había logrado su objetivo. Pero la campaña admirable comenzó el quince de diciembre del año 1812. De alguna manera. Con el manifiesto de Cartagena. Y con la solicitud que le hacía Bolívar al gobierno y al Congreso de la Nueva Granada poniéndose a sus órdenes para brindarnos independencia, para venirse sobre Venezuela, para rescatarnos tras la pérdida de la Primera República. Y fue en Cúcuta, en Febrero, en La Grita, en Mayo, en Mérida, primera ciudad que le proclamó como libertador en toda nuestra América. De alguna manera, Caracas siguió el ejemplo que Mérida dio. el 23 de mayo de 1813. En Trujillo, donde el 15 de junio, bueno, el decreto de guerra-muerte. Le costó tomar una decisión como esa, pero era imprescindible, era indispensable. En Boconó, en Guanare, en Nikitao, en Trujillo, el 2 de julio, el de junio, perdón, en Nikitao se destacaron Rivas y Urdaneta, dos de sus hombres más leales. Y luego, se abría camino hacia Barinas, hacia los Horcones, y el 31 de julio, aquella gran batalla sobre las sabanas de Tahuanes, hoy Estado Cogedes, donde ya prácticamente se sellaba el triunfo militar de esa campaña admirable. Luego se vino sobre Valencia, sobre la victoria, y entraba aquí, en Caracas, el 6 de agosto. Y fue recibido con amor, con júbilo, con alegría, por un pueblo liberado. Decía Simón Rodríguez, su maestro, que los hombres no nacen cuando sus madres los alumbran, sino cuando sus ideas comienzan a iluminar a la humanidad. De alguna manera, Simón Bolívar nació con el manifiesto de Cartagena. Y la campaña admirable fue la concreción de esa teoría que él esbozó en ese manifiesto y comenzó a iluminar a la humanidad. Y cuando seres como estos iluminan la humanidad, se hacen inmortales, porque su luz nunca se apaga. Y una vez aquí, el gobernador, el nuevo gobernador Cristóbal Mendoza, el cabildo, decidieron convocar, venía Bolívar a este templo a traer las cenizas de Girardot, que había fallecido en batalla, a quien él admiró. Pero el cabildo decidió hacer una sesión extraordinaria para nombrar a Bolívar, al brigadier Bolívar, que ahora pasaba a ser el capitán general de los ejércitos de Venezuela, y otorgarle, quizás lo pensaron en aquel momento, como en Mérida, de manera simbólica. De hecho, en el texto dice el sobrenombre de Libertador. Y lo bañaron de gloria con ese sobrenombre. Y es Libertador y será Libertador por los siglos de los siglos. El Libertador Simón Bolívar. Y luego, unos días más tarde, el 18 de octubre, el Libertador leía esa respuesta que nos leyeron aquí los actores de esa maravillosa representación. Bolívar le dice al cabildo de Caracas que agradecía que le otorgaran tanto el título de Capitán General como el de Libertador. Pero les decía también que él no merecía solo esa gloria. Que más bien eran los Libertadores y nombraba allí a varios de ellos que le acompañaron como Rivas, como Urdaneta, como Girardot. pero decía también el resto de los oficiales y decía más la tropa. Para él la tropa era tan libertador, tan libertadora como lo era él que estuvo al frente de ella y le agradecía además en primer lugar al Congreso de la Nueva Granada porque si algo fue Bolívar siempre fue coherente, fue agradecido, le agradecía en primer lugar y decía que el Congreso también se merecía el título de Libertador. Y no lo dijo como retórica, Bolívar no era un hombre de retórica. Unos días más tarde, cuatro días más tarde, él mismo crea la Orden Libertadores de Venezuela y se le otorga a esos Libertadores que le acompañaron y también por ejemplo a Mariño que había estado en la campaña de Oriente que también estaba liberando a Venezuela ese mismo año 1813. Ahora bien, colocándonos en este momento histórico, tenemos nosotros por delante una gran tarea. En estos días, justamente cuando se cumplían los 200 años de la muerte de Atanasio Girardot, coincidió el 30 de septiembre con el límite constitucional para que el presidente Nicolás Maduro le entregara al presidente de la Asamblea Nacional la propuesta del Plan de la Nación, nuestro Plan de la Patria. Y uno se pone a pensar por qué el comandante Chávez de su puño y de su letra bueno, vislumbró esos cinco objetivos históricos y si se corresponden esos cinco objetivos históricos con la doctrina bolivariana, la independencia, el bien más preciado que hemos obtenido preservarla se corresponde evidentemente. Más bien le hace homenaje y glorifica al Libertador porque aquella independencia política que él obtuvo y sus ejércitos y sus hombres y sus mujeres fue insuficiente y el propio Libertador la reconoció. El único bien que hemos obtenido pero que nos permitirá abrir las puertas de todos los demás bienes por venir. Y efectivamente así lo fue. Lo primero que hizo el comandante Hugo Chávez fue hacer de nuestra patria de nuestro país un país políticamente independiente que no lo éramos. Dejamos de serlo en 1830 y con algunos paréntesis dignos tal vez como el gobierno de Cipriano Castro el gobierno de Isaías Medina Angarita el gobierno de Rómulo Gallegos tal vez pero de resto fuimos una neocolonia del imperio de turno y hasta 1998 fuimos una neocolonia del imperio norteamericano. y el 15 de diciembre de 1999 recordemos aquella señal la tragedia que vivimos fue un día de doble sentimiento por un lado ganamos el referendo como pueblo para tener nuestra constitución aprobada por voluntad popular pero se nos venía abajo con deslaves y con inundaciones el estado Vargas parte de Caracas y otras partes del país y el gobierno de los Estados Unidos dijo que iba a mandar unos marines con unos barcos a ayudar y el ministro de la defensa de aquel entonces aceptó sin consultar con el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuando el presidente lo supo dijo no un momentico nosotros no queremos aquí la bota del marín norteamericano no creemos en esa solidaridad falsa solidaridad y ahí comenzó todo lo que hemos vivido o como cuando en una cadena no recuerdo la fecha pero fue después del 11 de septiembre septiembre octubre tal vez del año 2001 la primera voz que se alzó contra el método de lucha contra el terrorismo que estaban utilizando los Estados Unidos bombardeando Afganistán y mostró a unos niños descuartizados muertos eso indignó al imperio como se atrevía un hombre de piel oscura de un país petrolero a desenmascararlos ante el mundo de esa manera y comenzaron a llamarlo como llamaron a Bolívar el loco el loco del sur le dijeron a Venezuela el loco del sur le dijeron a Chávez también y allí comenzó todo lo que hemos vivido no fue sólo una reacción de la burguesía nacional con las leyes aquellas del poder habilitante del año 2001 donde nos llevaban a hacer letra viva la constitución bolivariana fue una reacción del imperio el mismo imperio que estaba Bolívar combatiendo 200 años antes la independencia el primer objetivo histórico el segundo objetivo histórico la construcción definitiva del socialismo en lo económico en lo social en lo cultural bueno en el discurso de Angostura nos lo dijo cuantas veces el comandante Hugo Chávez aquel sistema de gobierno que nos brinde la mayor suma de estabilidad política de seguridad social y de felicidad posible eso es el socialismo ese es el proyecto de Bolívar la Venezuela potencia ya era Venezuela una potencia militar moral ideológica libertaria con Bolívar al frente y fue en la Venezuela potencia donde se convocó el congreso de Angostura y donde se llamó a la unidad que es el otro objetivo histórico dentro de ese marco geopolítico actual tan complejo donde se ha tratado de imponer el unipolarismo unipolarismo desatar crear generar construir con alianzas y con fuerza y con dignidad el multipolarismo un mundo pluripolar multicéntrico era Venezuela 200 años antes un centro se había convertido en ello gracias a Bolívar y Chávez también nos dejó un centro cuyo epicentro está aquí en Venezuela y está aquí en Caracas y bueno decretos conservacionistas lo que hoy pudiésemos decir ecologistas protectores de la flora de la fauna de los recursos del subsuelo de los árboles de esta patria el libertador Simón Bolívar también cuando gobernó esta y las demás repúblicas los llevó adelante los desarrolló los cinco objetivos históricos preservar la vida en el planeta y la especie humana el quinto estamos en sintonía histórica con el libertador pero hoy nosotros no podemos aquí cerrar ninguna campaña admirable no hoy nosotros tenemos y ahí está nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestro alto mando militar que desenvainar las espadas y destinarnos y predestinarnos a culminar aquello que dejó pendiente el libertador Simón Bolívar hoy somos más independientes que hace 15 años eso nadie lo pone en duda eso le molesta a la burguesía le molesta al imperio pero aún nos falta no estamos tal vez ni siquiera cerca de poder gritarle al mundo que somos integralmente independientes pero estamos en el camino y no hemos dado ni un paso atrás en 15 años y la burguesía pensó que en esta coyuntura de esta de esta del año 2013 200 años después bueno se daban las circunstancias para que en vez de desenvainar las espadas las envaináramos y alzáramos las manos levantáramos las manos y nos entregáramos no tenemos a Chávez eso pensaron ellos pero el pueblo que formó Chávez la conciencia que sembró Chávez el bolivarianismo que inculcó el comandante Chávez hace que este pueblo esté dispuesto ahora más que nunca a ser libre a ser soberano a ser independiente de alguna manera Chávez nos hizo Bolívar no solo lo bajó de los pedestales de las estatuas lo sacó de las plazas lo llevó a que tomara a los niños y las niñas de las manos a que entrara en los salones de clase a que se fuera por los campos a que recorriera de nuestros barrios no también de alguna manera hizo que nosotros seamos hoy también Bolívar y lo sentimos y yo lo sentí cuando saludé a aquellos niños allá afuera no porque estuvieran vestidos de Bolívar sino porque se ven sus miradas la alegría la esperanza tienen como dibujado un futuro hermoso y nosotros tenemos que dárselo tenemos que garantizárselo tenemos que entregarnos por completo Chávez y Bolívar Bolívar y Chávez una diferencia lamentablemente a pesar de tanta gloria Bolívar se quedó solo y Bolívar en 1830 escribía en una de sus cartas muy dramática carta donde en alguna de sus partes decía que puede un pobre hombre contra un mundo entero y se negaba como le estaban proponiendo a retomar el poder de Colombia a declararse dictador porque no se sentía no sentía que tenía ni la fuerza física ni tampoco la correlación de fuerza se había quedado solo y le traicionaron sus más cercanos amigos entre comillas hermanos entre comillas colaboradores entre comillas la cociata Paez Santander Juan José Flores el asesinato de Sucre lo acorralaron y se fue acorralado hasta Santa Marta solo sin bienes sin familia que lo acompañara con su círculo más cercano de hombres y mujeres leales y allí se fue y la traición se impuso como lo ha dicho tantas veces el presidente Nicolás Maduro eran momentos de traición con la partida física del comandante Hugo Chávez se ha demostrado que aquí no hay traidores que aquí se impuso la lealtad que aquí no hay espacio para un Paez ni para un Santander que aquí estamos unidos juntos y que unidos y juntos vamos a hacer a culminar esa obra del libertador Simón Bolívar aquí están los soldados del libertador allí vestidos de verde olivo sus generales mayores generales generales en jefe sus coroneles todos los cargos de oficiales y está su tropa y está la tropa que es el pueblo dispuesto a enfrentar y superar cualquier prueba la guerra económica que está allí es parte de la misma batalla de hace 200 años exactamente un mecanismo utilizado por un imperio por una burguesía asociada a ese imperio para ahogar y acorralarnos y llevarnos a Santa Marta pero nosotros no nos vamos a ir a Santa Marta ni el presidente Nicolás Maduro se va a quedar en el Palacio de Miraflores quien sabe por cuantas décadas solo para culminar estas reflexiones hace 200 años que el libertador pasó a ser el libertador y no dejará de serlo nunca y nos iluminó con esa luz de la que hablaba Simón Rodríguez esa luz perpetua perenne porque un hombre como Bolívar nunca se apaga trataron de apagarlo el imperio la burguesía el capital los mercaderes de todos los templos trataron de apagar a Bolívar no pudieron y peor aún le salió un Hugo Chávez y más bien Bolívar se hizo incendio se hizo llamas y hoy nosotros estamos inmersos y envueltos en esa llamarada en esa llamarada de César Rengifo en su obra lo que dejó la tempestad cuando aquella mujer del pueblo adoradora de un bolivariano como Ezequiel Zamora en su inconsciencia por tanto trauma le decía Zamora Zamora aquí llevo tu llamarada aquí la tengo en mis manos nosotros tenemos en nuestras manos la llamarada y en nuestro corazón la llamarada de Simón Bolívar y la llamarada de Hugo Chávez y miren que esas dos llamas juntas queman esas dos llamas juntas son poderosas no hay material en el mundo ni moral ni material físico que pueda contra esas dos llamas porque a la llama de Bolívar se sumó la llama de Chávez y es un milagro que nosotros cuando la humanidad estaba predestinada a su desaparición a su extinción hoy estemos alzando las banderas de Bolívar de la libertad de la dignidad de la igualdad de la equidad de la democracia real el pueblo de Bolívar 200 años después nos corresponde otra vez ahora no habrá 200 años más sino dormimos en los laureles cosa que jamás va a pasar si por alguna razón la revolución perdiese el rol que le ha correspondido jugar al frente del pueblo este planeta tierra no nos da 200 años más para esperar otro Bolívar u otro Chávez tenemos que hacerlo hoy es hoy o es nunca y con esas dos llamaradas estamos seguros de que los vamos a hacer porque allí nosotros como Chávez nos dijo tú eres Chávez mujer venezolana tú eres Chávez niño venezolano estudiante soldado adulto mayor Chávez también nos enseñó a nosotros que nosotros somos Bolívar y que Bolívar va a nuestro lado y que Bolívar va con nosotros y que Bolívar va al frente y que Bolívar nos empuja y nos impulsa a ir a la velocidad que se corresponde con este momento histórico no decaigamos estamos en momentos de victoria estos 15 años de revolución bolivariana han sido momentos de batalla de lucha y de victoria y seguiremos batallando y tenga la seguridad cualquier poder los concentradores del capital los oligarcas los burgueses parásitos lo han sido siempre o como dejaron estas tierras el imperio español cuando se fue consumieron hasta nuestros indígenas consumieron nuestros recursos naturales vayan al Potosí en Bolivia y de ese parasitismo financiaban sus guerras los Habsburgo bueno igualmente son parásitos y lo fueron con nuestro petróleo con nuestro recurso natural con nuestro con nuestras frutas en nuestra América con nuestros minerales siguen siendo parásitos los imperios y las burguesías que utilizan a esos parásitos vestidos de amarillo y a todos los parásitos imperialistas nosotros les decimos que hoy tenemos patria que nadie se equivoque y que con Bolívar y con Chávez nosotros seremos una patria independiente muchas gracias camarada independencia y patria socialista bien escuchamos las palabras de Jorge Arreaza vicepresidente de la república en este discurso bastante emotivo con motivo de la celebración del bicentenario de la proclamación de Simón Bolívar como libertador de la patria con la actuación de la gran banda marcial de Caracas y Francisco Pacheco a las personas que nos están sintonizando a esta hora también les recordamos que el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter hizo mención a este histórico acontecimiento y dijo Bolívar a 200 años sigues al frente como capitán de los ejércitos libertadores de nuestra patria grande el mejor homenaje a 200 años de libertador es reivindicar su proyecto y con Chávez hacer la revolución de Bolívar escribió el primer mandatario nacional a través de su cuenta de Twitter que casualmente el día de hoy llegó a más de 1.400.000 seguidores ahora en este instante se está prestando la agrupación de Francisco Pacheco para interpretar dos piezas musicales Caracas Caracas y Viva Venezuela en esta transmisión que les estamos ofreciendo en vivo en directo desde la iglesia de San Francisco el único lugar que hace 200 años fue precisamente el sitio donde Simón Bolívar fue proclamado libertador de Venezuela Caracas Caracas Caracas, Caracas te cantamos noche y día llegaron mejor el tiempo perfumando tu alegría Caracas 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 te cantamos noche y día llegaron mejor el tiempo perfumando tu alegría Caracas 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 que se cantamos mejor el tiempo que se cantamos mejor el tiempo que se cantamos mejor el tiempo perfumando tu alegría Caracas 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 te cantamos mejor el tiempo que se cantamos mejor el tiempo perfumando tu alegría Caracas 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 que se cantamos mejor el tiempo que se cantamos mejor el tiempo llegaron mejor el tiempo perfumando tu alegría Caracas 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 que se cantamos mejor el tiempo que se cantamos mejor el tiempo perfumando tu alegría Caracas 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 Llegaron mejor el tiempo, perfumando tu alegría Caracas, caracas, te cantamos hoy en día Llegaron mejor el tiempo, perfumando tu alegría Caracas, bebida y canto, caracas, risa de amor Caracas, llame Bolívar, caracas, libertador Desnude tu pecho y cante el amor por tu ciudad Y un manaciel de sonrisa, el futuro nacerá Caracas, caracas, te cantamos hoy en día Llegaron mejor el tiempo, perfumando tu alegría Caracas, caracas, te cantamos hoy en día Llegaron mejor el tiempo, perfumando tu alegría Bien, escuchamos entonces a Francisco Pacheco junto a la orquesta de metales de la ciudad de Caracas Esta interpretación y de esta forma volvemos contigo Jordán y Erika con más de Mesa Informativa desde el histórico Templo de San Francisco Adelante de los estudios Bien, agradecemos a Borista Estellano el reporte